El camino del equipo mexicano, penalti en la primera parte, minuto 23, Giovanni, Giovanni convertido. Lo importante que es para este conjunto mexicano, el arribo, los laterales, mucho más el caso de Esparza, que también tiene el gratisimo recuerdo de haber conseguido, recuerdo, el segundo vuelo en México, en la toda final en Perú contra Brasil, para conseguir el campeonato del mundo. Este fue el gol de Esparza. Sí, Esparza, que pisa el área siempre, a él le cometió en el penal, y luego en esta corriente. Gol de Omar Esparza, con esto México estaba sellando la eliminación del Congo, y después remataría Pablo Barrera en una escapada, ya con el Congo totalmente volcado al ataque. Barrera definía de manera magistral, 3 a 0 México contra Argentina, el domingo 6.30 de la tarde, gracias. Buenas noches, quédense con Info 7 y Jorge Mendiola. ¡Gracias!